Familia, familia, arrancó este tu espacio, el Giroscopio. Y hoy arrancamos con lo que es la trivia giroscópica. Así que ya tú sabes, vienen muchos jóvenes, habla de qué saben, de qué saben. Vamos a ver quién da más en esta trivia giroscópica. En el Giroscopio. Arrancó el programa de Crecimiento en la Fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Giroscopio 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 Giroscopio